México es el verde de nuestras selvas, el blanco de nuestros días, el rojo de nuestra piel. México es la fuerza del águila, el misticismo de la serpiente, la entereza del nopal. México es la unión de ideologías, el cosmos de pensamientos, un lienzo multicultural. México es nuestro todo y nuestra bandera es la más hermosa representación de la fusión de nuestra diversidad. Hoy honramos a nuestra bandera, sublime lienzo tricolor, coronado con un escudo que en conjunto es significación de nuestra patria y corazón. 24 de febrero, Día de la Bandera, celebremos juntos a nuestra enseña nacional. Día de la Bandera